Bueno, no se siente como una más, yo creo que cada título es muy importante y la verdad es que hemos luchado bastante para llegar hasta el final. Todas bien, hemos estado muy cansadas y esto se ha notado un poco, pero yo creo que con los cambios y con la actitud que tenemos en el equipo hemos logrado llegar bien hasta el final y ganar ese título. Bueno, yo creo que la diferencia ha sido que hemos tenido 16 jugadoras que han estado bien físicamente y mentalmente todo el momento. Yo creo que esto es lo que hemos cambiado en nuestro equipo desde los últimos años, vamos buscando tener más cambios y al final, en mi opinión, esta ha sido la diferencia. En la personalidad te eligieron como mejor alquiler de torneo, pero tuviste la amabilidad de cederle ese lugar a tu compañera Jessica. ¿Qué sentís haberle dado ese premio tan importante? Bueno, yo creo que hice lo que tendría que haber hecho. Yo, en mi opinión, ella ha sido mejor portera que yo en este campeonato y se lo ha merecido. Ha hecho una gran competición y nada, yo creo que se lo merece. A mí me encanta trabajar con ella, es una portera de primer nivel y nada, muy contenta de tenerla a mi lado. ¿Cómo definís a este Brasil que vuelva a ganar otro campeonato panamericano y en tierras visitantes? Renovado, creo. Creo que nos sentimos muy bien y muy contentas de haber terminado la competición todas a nivel alto. Yo creo que eso es lo más importante para nosotras ahora, para irnos al mundial con las sensaciones de haber hecho un buen trabajo. No, todavía no. La verdad es que hemos tomado esta competencia muy en serio y paso a paso para llegar a la final bien y ahora sí hay que pensar en lo que viene y trabajar. Pero ahora por fin vacaciones primero, que se ha cansado mucho en estos meses. Y por último, ¿un mensaje para la gente de Brasil? Pues nada, que muy contenta de representar a Brasil. Yo creo que este título es de todos nosotros, de nuestra nación y sobre todo de la gente que nos acompaña. Un beso.